¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Ves? Tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituto No pasa el cuerpo, el cuyo que a mí ama es que no es buco En un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Ves? Tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituto No pasa el cuerpo, el cuyo que a mí ama es que no es buco En un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituto No pasa el cuerpo, el cuyo que a mí ama es que no es buco En un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Ves? Tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituto No pasa el cuerpo, el cuyo que a mí ama es que no es buco En un rato te busco